Hoy te quiero decir 5 mitos sobre la menstruación que seguramente has oído de tu mamá, de la abuelita o de la tía. Número 1. No puedes hacer el delicioso estando con la menstruación. Seguramente has oído mucho decir esto, pues te digo que es falso. Sí puedes tener relaciones estando con tu menstruación. Además que puede disminuir los dolores menstruales o también llamado cólicos menstruales. Incluso hay mujeres que dicen que su líbido está más aumentado cuando están con su menstruación. Número 2. Bañarte estando con tu menstruación te puede hacer estéril. Pues esto es completamente falso. Más bien debes bañarte, relajarte, tomar un baño en tu jacuzzi o en tu tina. Relajarte completamente. Número 3. No te laves el cabello porque puedes cortar tu menstruación. Esto es completamente falso también. Claro que puedes bañarte, lavarte el cabello. Número 4. La sangre de la menstruación es buena para realizarte una mascarilla y tratar el acné. ¿Tú crees que esto sea verdadero? Pues te digo que es completamente falso. Ya que no hay ningún estudio que diga que la sangre tenga algún beneficio para tratar el acné. Esto no quiere decir que la sangre sea mala, sino que no tiene ningún beneficio comprobado. Y 5. Y no menos importante, y me imagino que has oído hablar mucho de esto. No batas claras de huevo porque nunca llegarás a tener un punto nieve estando con la menstruación. Pues te digo que esto es completamente falso. Lo que pasa es que no sabes cocinar. Espero que este dato te haya servido. Nos vemos en un próximo video.